No sé por qué, pero esta noche estoy tan contento Quiero bailar hasta que salga humo de mis pies Desconectar tu mundo cada vez más enfermo No sé por qué, pero esta noche lo tengo que hacer Al saltar he llegado hasta el cielo, pero allí no hay nada de beber Ya me voy, no puedo parar quieto, esta noche no pararé Esta noche no pararé No sé si así, chiquilla, venga, vente conmigo Te puedo cantar canciones que te harán sin tu piel Y aunque al final mañana todo vuelve a su sitio Hoy estamos aquí y aún quedan muchas cosas que hacer Deja que la locura sea cultura, que el dolor se muera de placer El amor es la droga más dura Esta noche no pararé Esta noche no pararé Oh 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 Deja que la locura sea cultura, que el dolor se muera de placer El amor es la droga más dura, esta noche no pararé Esta noche no pararé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!